Y ahora si arranca este minigame entre Jotica y Milwaukee Wave, como usted puede ver, 0 a 0 en el marcador, todo empieza desde 0. Derek Hoffman, el que pisa la pelota para habilitar al 77, ¡ojo le regresa! Pero no puede de controlar esa pelota, ¡el disparo! Andrew Coughlin a una mano en el fondo, Santi, al fondo mucha gente interceptando ese golpeo, ahora el control muy bueno de parte de Jotica, en velocidad, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol del golzón! El gorsal número 3 hace que el estadio explote en júbilo, Jotica se adelanta en el minigame Oscar. Y qué buena jugada, aparece al final el número 26, es el que marca el gol, pero se va por toda la orilla, y después una definición fantástica, ya está en ventaja Jotica y la locura allá en la arena de Jotica Silva. Toda la razón, el autor del gol es Steven Fernández, pero cuidado porque viene Marcio Leite y todavía tiene mucho que decir, ¡valor a la izquierda! ¡Gol! ¡Andro Coughlin con la pierna sorda! Pero también muy bien la defensa que no se fue con la finta y pudieron intuir esta jugada. ¡Bennett! ¡Gol! Apareció el 26, apareció la estrella de Milwaukee Wave, le pega de primera, nada que hacer por el arquero, se le escapa entre las piernas al defensor, uno a uno, decía Santi hay historia, vaya que la hay. Y arranca, cuidado, viene en conducción, Hoffman puede ser, 3 contra 3, Hoffman está... ¡Gol! ¡Devil Milwaukee Wave! Contra el golpe letal, comandado por Hoffman, y aparece Jonas Cueta libre en la derecha, Santi la manda a guardar. Ya lo remontó la visita. Rafa Godoy empatarlo, pero no es lo correcto que ocurrió, y ahora viene Bennett, que pase, le metió Hoffman, ¡Bennett! ¡La dejó escapar! De Milwaukee con Steinbasker que quería presionar, pero le roban el espacio y arranca la contra, viene Gerson, ¡que pase! ¡Van a girar en el rebote otra vez, y el disparo otra vez allá! ¡Qué locura de jugada, Santi! Atención a esta, viene Villatovic, la deja pasar, Taquito, el disparo, bloqueado por parte de... ...el equipo de Milwaukee, atención, Bennett viene, puede ser la última, ¡Bennett! ¡Qué paradón! ¡Qué paradón! ¡Qué paradón! Del guardameta Koflin, increíble, cómo va abajo. Otra que perdona Bennett, Oscar. Un recorte del brasileño, conduce. ¡Qué buen pase filtrado! ¡Ojo a esta! El espacio se va abriendo, le quiere pegar, rebote en la barda. ¡Ojo! ¡Guarda Koflin! ¡Qué clase de atajada del neoyorquino! Va a ser seguramente él, que ha sido para mí el MVP de Utica en el partido, quien inicie la salida en esta jugada. Ahí está Bojelovac, que la pierde el capital, le va a pegar, Bennett! ¡Paro! Quedan menos de 15 segundos, Bojelovac con ella, la manda al espacio. El que recibe por ahí, estrela y quiere jugar, ¡el baloncobalaria! ¡Ahí está el rebote! ¡Y no la pueden mandar al fondo! ¡Se acabó el partido, mil rechazadores. Finalista del este! ¡En la MISL! ¡Qué partido, qué final el Oscar! ¡Bien! 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 Gracias por ver el video.